Isa Pantoja y Arraveno protagonizan un intenso reencuentro en Supervivientes 2023, No sufras por mí. Supervivientes, Conexión Honduras mostró a los espectadores este domingo el reencuentro entre Arraveno e Isa Pantoja. Estuvo marcado por la emoción, las afirmaciones positivas y los mensajes con segundas intenciones, no discuta sobre la razón. Supervivientes 2023 vivió este domingo 9 de abril un intenso reencuentro entre Arraveno e Isa Pantoja en su gala Conexión Honduras, que expulsó a su tercer concursante y lideró en audiencias. Te he echado de menos, declaró el superviviente nada más ver a su pareja, a quien cogió en brazos. Sin separarse de ella, se tiraron al suelo para hablar sobre el concurso. Lo estás haciendo super bien, le dijo Isa Pantoja. Estoy orgullosa de tu concurso y de cómo eres. Esa es la persona que quiero que conozca la gente, con tus risas, llantos, siendo sensible, paciente y humilde, prosiguió diciendo mientras el concursante rompía a llorar emocionado. No sufras por mí, declaró Isa Pantoja, que añadió, haz tu concurso, que no se te olvide que esto es un reality. La vida real está fuera. Mira por ti y no te quites mérito. Defiende tu verdad y confía en que todo se ve, continuó diciendo, para añadir luego una frase clave, no discuta sobre la razón. Una con la que podría estar haciendo referencia a las discusiones entre Arra con los hijos de Raquel Boyo, que han generado debate fuera del programa. Tras ello, Isa Pantoja le dedicó unos cumplidos al superviviente, que reaccionó de la siguiente manera, como voy a estar guapos y huelo a sobaco. Lo que provocó las risas de su pareja, quien le contó al concursante lo mucho que sufre cuando le ve mal.